Hola chicos de Playmovie, soy Mim Silva y acabamos de ver Moana y ya les tengo los 5 puntos de esta nueva película de Disney. Estamos con Sarah, ella es nada más y nada menos que la voz de Moana y nos va a contar de qué se trata esta película. Esta película se trata de, bueno Moana siempre ha soñado con ir al mar, pero su papá no lo deja porque sus ancestros fueron viajeros, pero es muy peligroso y su papá no lo deja. Pero quiere salvar a la isla porque Maui, un semidios, se robó el corazón de Tefiti que es la isla madre. Entonces Moana va en busca del corazón de Tefiti. De generaciones, esta pacífica isla ha sido el hogar de nuestra familia. Pero más allá del arrecife, se acerca un gran peligro. En el punto número 1 obviamente ponemos la animación porque rifa en todo sentido. Es una combinación entre animación convencional, o sea dibujo por dibujo y además de animación digital. Entonces quedó padrísima, los detallos están increíbles. Y por ejemplo, hay una parte en la que Moana cae en la arena y se baña de arena. Es tan nítido que les va a fascinar. Ustedes van a sentir que están con Moana en el mar. En el punto número 2 ponemos las canciones y la música de esta película porque es muy atrapante. Te va a encantar el escuchar los tambores cuando estás en el cine. Te va a transportar a esta maravillosa aventura que tiene Moana. Y pues además están en inglés y en español. Y las dos versiones son bastante buenas que seguro vas a terminar cantando y agregando a tu playlist. En este filme nos fuimos muy inspirados por la música que escuchamos en las Islas Pacíficas. Y la primera persona que fue parte de nuestro equipo musical fue Opatai Fawahi, de Samoa. Él es parte de Tokoawán y realmente trae la sensación de las raíces. Es muy conectado con las raíces de la Isla Pacífica. No es nada más la vida que se le da al personaje, sino el lip sync que hay que hacer con unos dibujos que están realizados para otro idioma. Entonces era interesante y creo que estuvo muy bien logrado ver la traducción que se había hecho al español, particularmente de las letras de las canciones, para corresponder a ese lip sync. En el mundo número 3 ponemos los personajes, porque como muy típico de Disney son esos personajes que amas con todo tu ser, con los que te identificas y obviamente hay bastantes, hay de dónde escoger. Está desde Hei Hei, que es un gallo súper torpe, hasta el pequeño Maui, que es como la conciencia, el pepito grillo del semidios Maui. Entonces en los comentarios en cuanto la veas déjanos saber cuál fue tu favorito. As a teenager, creo, porque crecí que crecí en Iowa, en los Estados Unidos, y cuando era un niño, yo era un fan de Disney, y cuando vi a Pinocchio en la edad de 9, yo realmente quería trabajar en Disney, y ese fue mi objetivo, ese fue mi sueño, que algún día trabajar en Disney, y yo trabajé en eso. Creo que cualquier persona que ha mirado fuera de la caja, y tuvo un objetivo de que las personas alrededor de ellos, no hicieran sentido a las personas alrededor de ellos, creo que sería capaz de relatar a Malán en esa situación. Mi personaje creo que básicamente es un ser amoroso, quizás su valor máximo es el respeto y el amor incondicional, el respeto a las decisiones de su hija, eso me parece importantísimo. Papá, Tui, yo creo que pues obviamente es un ser amoroso, muy cuidadoso con su hija, al principio cuida mucho que no se meta al mar, porque tiene estos recuerdos y estas cosas, pero finalmente lo que siembra en ella es un gran tesón, un gran coraje. En el punto número 4 ponemos las enseñanzas que tiene esta película, porque tiene demasiadas, desde el hecho de que es la primera princesa que no necesita un príncipe para salvar al mundo, y lo hace ella sola con su canoa, y además también está el amor por la naturaleza, y el respeto que le debemos tener, el quererte a ti mismo antes de poder querer a los demás, está lleno de mensajes esta película, que va a hacer que tanto chicos como grandes la amen. Bueno, Moana va a cambiar algunas de las vidas de las mujeres, y nos sentimos muy bien sobre eso, y también para los jóvenes también, que nos sentimos que es una buena rola modela, que realmente tiene mucha determinación y tenacidad, que no nos dañeza, y también tiene mucha empatía, pero también tiene mucha empatía, que realmente se sienta por las personas, y por los maui, y la ocean, y es esa empatía, por la película de la película, que rodea la película. Y finalmente nuestro punto número 5, ponemos el corto, porque como es típico de Disney, antes de la película hay un pequeño corto, este se llama Corazón vs. Mente, y está padrísimo, yo creo que le va a encantar más a los adultos que a los niños, porque nos habla precisamente de eso, a quién hay que hacerle caso, a la razón o al corazón. Y el mensaje de la película es importante, creo que el mensaje de la vida de la naturaleza puede causar consecuencias de la naturaleza puede causar consecuencias en una historia de fantasía. En este film, la cultura ha perdido su camino, su padre, que probablemente va a ser un viajero, ha perdido su camino, Moana está intentando encontrar su camino, Maui ha perdido su compas un poco, y el film es acerca de encontrar su camino, encontrar su propia voz interna, y sobrevivir obstáculos para no dejar a otras personas definir a ti, y tú definir a ti mismo. El mensaje, hay que creer en nosotros mismos, porque eso es lo que nos puede llevar a romper cualquier situación, a mejorarla, a cambiarla, porque no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de una persona o un animal, y eso vale la pena. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan inspirador! Yo, lleno de amigos de Play Movie, ven y a ver Moana este 2 de diciembre, ya se estrena. Muchas gracias a Beto. No, gracias a ti. Es nuestro semilloso. ¡Ay, sí! Muy mortal yo, pero el personaje maravilloso Maui, sí, increíble. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. I'm sailing away, away, you're welcome, you're welcome, cause Maui can't do everything but growth, you're welcome, you're welcome, you're welcome, you're welcome.